Hola, hola amigas y amigos de este tu canal Aprendiendo a Cocinar como Mamá, el canal con el corazón de mamita. ¿Cómo están ustedes amigas, amigos? Nosotros todavía acá en Lima, Perú, con un intenso frío. Por eso, hoy día a pedido de muchas personas, de muchas amigas y suscriptores y amigos también, pues queremos preparar esta deliciosa menestra que son los payares secos. Estos son los payares secos, tenemos aquí medio kilo. Vamos primero a presentar los ingredientes para que ustedes tomen nota. Tenemos medio kilo de payares, 50 gramos de cebolla picada a cuadrito, 100 gramos de piel o pellejo de cerdo de chancho, 100 gramos de tocino ahumado sin grasa, miren ustedes, picado a cuadrito, 1 cucharada de ajo, 2 cucharadas de ají panca o ají especial, orégano molido, comino, pimienta y sal al gusto. También necesitaremos un poco de aceite para nuestro aderezo. Entonces ya tenemos los ingredientes, nosotros estamos regresando con ustedes en unos momentitos. Y muy bien pues amigas, amigos, una vez que nosotros ya hemos presentado nuestros ingredientes para nuestros deliciosos payares, vamos a ver aquí, a presentarles, estos son los payares, estos son una menestra, las hemos comprado seca y que hemos hecho, hemos puesto durante la noche a remojarlos con la finalidad de que se ablanden y podamos cocinarlo en nuestro menú de hoy día. Ustedes pueden poner a zancochar este delicioso payar, así como están enteros, pero también si desean pues puedes pelarlos totalmente o solamente pelar la mitad o parte de ellos como yo voy a hacer. Es fácil, una vez que está remojado, es fácil sacar la cáscara, miren ustedes, yo pelo más o menos la mitad, parte de ellos porque me gusta de esta manera. Vuelvo y repito, si ustedes quieren, lo pelan todo, les va a salir como una especie de puré y si no te gusta pues así lo puedes poner entero. Entonces yo voy a seguir pelando aquí estos payares y ya regreso, ¿ok? Entonces ya volvemos. Y bueno pues amigas, amigos, yo ya he pelado parte de estas menestras, nuestros deliciosos payares, entonces esta agua la vamos a tener que desechar para poner a zancochar en otra agua. Entonces descartamos esta agua para regresar en unos minutitos. Y bien amigas, amigos, yo ya he puesto aquí una olla, los payares ya están un par de pelados, otros enteros, entonces vamos a ponerlo aquí y luego vamos a verter sobre ellos agua caliente o agua fría también como sea el gusto, pero yo prefiero ya para acelerar su cocción le pongo agua caliente. Entonces tengo ya prendida la cocina y procedo a ponerle agua caliente. Ustedes también van a tener en una tetera o en un recipiente agua caliente para poder ir poniéndole o aumentándolo el agua según sea la necesidad. Yo lo voy a poner ahí que le cubra un poco el agua que está hirviendo, es agua muy caliente. Y vamos a poner también aquí el pellejito de chancho o de cerdo para que se cocine conjuntamente con nuestra menestra. Solamente eso le vamos a poner a estos payares. Una vez que nosotros ponemos así el pellejito de chanchito y el payar, vamos a proceder a tapar y a dejar que se cocine. Entonces nosotros estamos regresando con ustedes en unos momentitos, así es que ya regresamos. Bien, amigas, amigos, miren ustedes, ya va a empezar o ya empezó a hervir nuestros payares. Y necesitamos sacar esta espumita que hace el mismo payar con una espumadera. Entonces con mucha tranquilidad y mucho cuidado vamos retirando esta espuma. De esta manera. Vamos poniendo a un ladito. Entonces mientras yo termino de retirar esta espumita, estamos regresando en un minutito. Y así pues amigas, amigos, una vez que hemos retirado esta espuma que tenía nuestros payares, ahora sí vamos a tapar y dejar que se cocinen hasta que estén blandos. Luego de ese tiempo nosotros estaremos regresando para continuar con nuestra deliciosa menestra de payares. Y bien, amigas, amigos, miren ustedes, nuestros payares siguen cociéndose. Son más o menos 25 minutos que tienen aquí. Prácticamente ya están listos. Pero vamos a dejarlos todavía ahí por unos minutos más. Vamos a tapar y vamos a ir preparando ya en nuestra sarténcita nuestro aderezo para el payar delicioso que vamos a tener ahora. Bueno, vamos a calentar nuestra sartén y vamos a poner ahí un aproximado de una a dos cucharadas de aceite vegetal. Un buen aceite. Y aquí vamos a agregar la cebolla. La cebolla picadita cuadrito. Ahí está. Y vamos a freír, como siempre les digo, muy bien esta cebolla. Entonces ahí está, que se fríe. Entonces siempre la base de nuestras comidas es nuestro aderezo. Vamos a hablar un poquito sobre nuestro delicioso payar. Nos informan que dicen que el payar ayuda a la hipertensión, contiene fibra, folatos, potasio y hierro. Quiere decir que es una menestra que es muy buena para la anemia, como todas nuestras menestras. Contiene proteínas y es como si estuviéramos comiendo también carne, ¿verdad? También previene el estreñimiento, controla el colesterol y mantiene estables los niveles de glucosa en la sangre. Muy bueno entonces para estas personas que son diabéticos, ¿no? Entonces vamos a ver que esta deliciosa menestra de payar tiene muchos, muchos beneficios para nuestra salud y sobre todo también para nuestros niños. Entonces siempre debemos de tener en el menú, por lo menos una vez a la semana, pues la menestra. Puede ser las lentejas, los frejoles, los garbanzos y hoy día estamos aprendiendo a preparar nuestros deliciosos payares. Entonces sabiendo todos los beneficios que nos brindan los payares, vamos a seguir acá friendo la cebolla. Muy bien. ¿No? Entonces aquí vamos a agregar ya la cuchara de ajo, el ajo molido. Vamos a esperar un ratito que cocine bien esta cebolla y entonces ahora sí ya vamos a agregar los ajos molidos o el ajo molido. Que también dentro de nuestros videos tenemos como preparar el ajo molido en la cacita. Entonces igualmente vamos a mover. Vamos a mover. Muy bien. Y a freír también bien el ajo y la cebolla. Vamos a esperar que fría muy bien estos dos ingredientes que son la base de nuestra comida. Así es, amigas, amigos, con el cariño de siempre. Una vez que estamos ya, que hemos frito muy bien la cebolla y el ajo. Seguidamente vamos a agregarle el ají especial, el ají panca, que nos va a permitir darle un bonito color y un delicioso sabor a nuestros payares. Igualmente vamos a mover. Vamos a aprovechar este momentito para agregarle ahí nuestro tocino. Son 100 gramitos de tocino ahumado para darle un delicioso sabor también a nuestra amigas. Entonces vamos a dejar ahí que se frían. Un momento. Vamos a esperar ahí. Que agarre bien el calor de la cocina. Seguimos friando para que el tocino aporte también ese sabor tan delicioso y de verdad el aroma también a lo ahumado pues es muy, muy delicioso. Seguimos friando. Y vamos a aprovechar este tiempo para echarle ya condimentar con pimienta al gusto, amigas, amigos. Yo siempre les digo que estos productos es según lo que ustedes estén acostumbrados en casa. El comino, sí, aquí a mí me gusta. Una vez que ponemos hoy vamos a ponerle también un poco de sal. Vamos de a pocos con la sal. Vamos a mover. Miren, esto ya se está friendo muy bien. Se escucha cómo se está friendo ya el ajo, la cebolla, el ají colorado, el ají especial. Y este delicioso tocino. Ustedes pueden agregarle lo que esté a su alcance de su mano o lo que sea de gusto. Hay muchas personas que también le pueden echar chalona, si es lo que a ustedes les gusta. Salchichas. En fin, eso ya es a gusto y a criterio de ustedes. Nosotros aquí lo que hacemos es darles un ejemplo, un alcance de lo que nosotros preparamos en casa. Pero ustedes también, la creatividad de ustedes, mamitas, papitos, chicas y chicas que también nos siguen acá por este canal de Aprendiendo a Cocinar como Mamá. Ya ahí viene también el gusto de cada uno en casa, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos listo nuestro aderezo, vamos a dejarlo por un minutito. Apagamos ya la cocina porque ya está listo. Entonces, vamos a esperar un minutito porque vamos a ir a ver cómo va nuestra menestra. Así que ya regresamos. Y bien, amigas, amigos, han pasado ya 35 minutos que ha estado zancochando. Miren ustedes nuestros payares, ¿no? Ya prácticamente están cocidos. Y miren ustedes los payares que habíamos pelado, prácticamente deshechos, ¿no? Entonces, vamos a poner en este momento el aderezo que hemos preparado. Vamos a poner acá. Y como yo siempre digo, nosotras las mamis no perdemos nada. Agarramos un poco de este juguito, de nuestro payar, esto, este caldito. Y vamos a sacar todo el resto del aderezo que hayamos hecho quedar aquí. Entonces, vamos a hacer de esta manera. Porque aquí está el sabor del tocino, de la cebolla. Una vez que hacemos esto, vamos a verter todo. Así es. Y entonces, ahora vamos a mezclar. Vamos a ir moviendo. Miren ustedes, amigas, amigos, cómo va quedando nuestros deliciosos payares. Miren ustedes el color tan bonito. ¿Ve? 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 Vamos a rectificar. Al mío le falta. Ustedes también van a ir probando, probando. Y según la necesidad, van a ir a gusto. Van a ustedes ir agregando. Vamos a aprovechar acá de ponerle el orégano. Orégano, orégano restregadito. Ahí y vamos a mover. El fuego debe estar lento. Nuestros payares deben cocinarse a fuego lento. Porque si no, se nos va a quemar. Y siempre darle una vueltita de vez en cuando. Miren. Ahí está. Entonces, para que el payar ahora agarre todo el sabor del aderezo, la sal y el tocino. Vamos a dejar cocer unos cinco minutitos más a fuego lento. Y nosotros estaremos regresando entonces con ustedes en ese tiempito. Así es que ya regresamos. Y bien, pues, amigas, amigos, vamos a ver. Han pasado los cinco minutos. Ya está lista nuestra comida del día de hoy. Nuestro menú, nuestros deliciosos payares. Miren ustedes la consistencia, el espesor. Esta consistencia nos la da los payares que hemos pelado. Si ustedes pelan toda la menestra o todo su payar les va a quedar así, en esta forma. Entonces, a mí sí me gusta degustar los payares así, en esta manera, ¿no? La mitad peladito, la mitad así enteros como ustedes ven. Entonces, una vez que ya está listo, nosotros vamos a tapar. Y ya estaríamos regresando en unos minutitos para servirnos. Así es que ya regresamos. Y bueno, pues, chicas, chicos, ya tenemos aquí nuestro plato listo con una porción de arroz. También tenemos una rica ensalada. Puede ser una ensalada así como ustedes están viendo, con zanahoria, con lechuga. Ustedes pueden ponerle pepino. Si también es de su agrado, pueden hacer una salsa criolla con su cebollita, su limón. Que también tenemos la preparación de una salsa criolla dentro de nuestros videos. Entonces, una vez que tenemos listo aquí ya nuestro plato, vamos a ir a nuestra olla. Miren ustedes, calientito ya nuestros payares esperando ya ser servidos. Entonces, tomamos nuestro plato, vamos a mover y vamos a disponernos a servir nuestra deliciosa comidita del día de hoy para nosotros y para nuestra familia. Entonces, le vamos a ponernos un poquito más aquí. Ahí está. Bien, amigas, amigos, chicas y chicos. Entonces, acá podemos acompañarlo con lo que haya en casa, con lo que nos guste en casa. Podemos ponerle un huevito frito, podemos ponerle pollito frito, podemos ponerle un sequito de carne, un sequito de pollo, en fin. Lo que ustedes gusten. Nosotros hemos, esta mañana hemos optado por ponernos una chuleta de chancho, que también vas a encontrar en la descripción de este video, cómo preparar tu deliciosa chuleta. Entonces, vamos a poner aquí nuestra chuleta de chancho. Miren ustedes, amigas, amigos, qué delicia. Yo, de verdad, ya quiero sentarme a degustar este almuerzo. Bueno, háganlo, prepárenlo para los chicos y para el papá, para la mamá, que también le gusta su cremita de rocotito. Vamos a ponerle aquí también. En fin, yo, como les digo, amigas, amigos, les doy sugerencias. El estilo de aquí en casa lo comparto con todas ustedes. Pero ya, ustedes se encargan, pues, de darle ese toquecito. El de mamá o tu hijo, que estás también atendiendo muchas veces en la casa, la familia, los hermanitos. En fin, chicos y chicas también que me escriben, que me dicen que ahora ya están independizados, que están en el extranjero, que están estudiando. Para todos ustedes, este canal, estas preparaciones que tu amiga Estelita, humildemente, con mucho amor, les presenta las veces que podemos grabar nuestros videos. Entonces, espero que haya sido del gusto de todos ustedes. Yo, antes de retirarme, como es una hermosa costumbre con todos ustedes, antes de irme, les recuerdo también que si les ha gustado, pues, me regalen un like. Si tú estás viéndonos por primera vez y te ha gustado, pues, te invito a que te suscribas. Es totalmente gratis. Dale click a esa campanita para que cada vez que preparemos alguna receta, algún video nuevo, pues, no te lo pierdas, ¿no? Entonces, también te invito a que nos podemos comunicar por Facebook, que también tenemos Facebook. Tenemos por acá también, por este canal, de poder comunicarnos. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué es lo que tenemos preparado para ti y para mí con la palabra de Dios. Nos dice en Segunda de Crónicas, versículo 7, 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. A eso vamos a darle todos, querido pueblo peruano, y también del mundo entero, un gran amén. Gracias, chicas, chicos, mamás, papás, y toda la gente que siempre tan lindo nos están, se están comunicando con nosotros. A ustedes, un gran beso, será hasta una próxima oportunidad. Bye. Bye. Bye.